Capítulo 22 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 Capítulo 23 Capítulo 22 Y tornó Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y dijeronle, Así dice Balak, hijo de Sipor, rúegote que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me dijeres. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balak, aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Ruegoos por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y díjole, si vinieran a llamarte hombres, levántate y ve con ellos, empero harás lo que yo te dijere. Así Balaam se levantó por la mañana y cinchó su asna y fue con los príncipes de Moam. Y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos mozos suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y apartóse el asna del camino e iba por el campo. Entonces hirió Balaam al asna para hacerla volver al camino. Mas el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de una parte y pared de otra. Y viendo el asna al ángel de Jehová, pegóse a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a herirla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y púsose en una angostura donde no había camino para apartarse ni a diestra ni a siniestra. Y viendo el asna al ángel de Jehová, echóse debajo de Balaam, y enojóse Balaam, e hirió al asna con el palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has herido estas tres veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos a Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia e inclinóse sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has herido tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y ha se apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, He pecado, que no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, Ve con esos hombres. Empero la palabra que yo te dijere, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balak. Y oyendo Balaam que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al término de Arnón, que es el cabo de los confines. Y Balaam dijo a Balaam, ¿No envié yo a ti a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Y Balaam respondió a Balak, He aquí yo he venido a ti. Mas, ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca es hablaré. Y fue Balaam con Balak, y vinieron a la ciudad de Uzot. Y Balak hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Y el día siguiente Balak tomó a Balaam, e hízolo subir a los altos de Baal, y desde allí vio la extremidad del pueblo. Y el día siguiente Balak tomó a Balaam, y el día siguiente Balak tomó a Balaam.